La planta en este momento está paralizada desde el 2017 del mes de junio. Aquí estamos nosotros haciendo una protesta para hacerle un llamamiento al presidente Nicolás Maduro, obrerista, y al presidente Manuel Quedero para que se aboque que esta es una planta estratégica la cual su insumo que es tubería de extracción del crudo está paralizada en este momento y el cual nosotros queremos como trabajadores, queremos aportarle al país porque es una cuestión que son para elevar la productividad del petróleo como él nos ha exigido y nos ha pedido. ¿Cuántos trabajadores se encuentran paralizados en este momento? 256 trabajadores y nos teme que sean menos porque están haciendo un exodo de irse del país por la situación de un país económico que estamos viviendo nosotros hoy en día.